hola qué tal te saluda nuevamente tu amigo rey en el body graphics en este vídeo te voy a mostrar de qué manera puedes utilizar los mockups y te voy a entregar una página totalmente gratis en donde podrás realizar las descargas de bastantes mockups para que tú los utilices en tus próximos proyectos pero antes quiero pedirte que si no te has suscrito a mi canal te suscribas actives la notificación dándole click en la campanita para que con ello te esté llegando un mensaje cada que yo subo un vídeo nuevo para que tú lo simplemente es en tu negocio también quiero agradecer a todas las personas que pasan y se suscriben a mi canal y también a todas las personas que me dejan sus comentados via inbox también quiero agradecer a las personas que me dejan sus dislike que no les gustan mis vídeos de antemano también son bien recibidos mi intención de entregar eso es para todas las personas que no tienen conocimientos que recién empiezan en este negocio y que de pronto no saben por dónde empezar esa es la intención bueno pues no quiero hacer más largo este vídeo comenzamos pues como te comentaba hace un momento hace unos días me habían encargado un proyecto en el cual yo necesitaba un mockup para presentar la manera que le iba a entregar el trabajo a mi cliente y anduve buscando páginas diferentes de mockups algunos algunas páginas te ofrecen mockups en venta otros gratis pero realmente no me convence ninguno hasta que encontré esta página mockup world esta página te ofrece una gran cantidad de mockups para tus proyectos y la quiero compartir contigo como podemos ver pues tiene muchísimos mockups de diferentes diseños no para que podemos ver una bolsa de café o no se puede enfrentar con algún otro producto tarjetas de presentación papelería membretada el cover de un libro iphone y lo mejor de todo es que tienen muy buena resolución tienen 300 dpi y la verdad las imágenes son grandes son 500 x 3750 píxeles es una imagen grande de muy muy buena calidad y como podemos ver pues son 160 páginas las que nos ofrece esta esa página web en cuestión de mockups podemos ver infinidad de diseños variables aquí vemos una taza de café de papel una botella de cerveza aquí nos podemos personalizarla lo que es la etiqueta libros soportes de para notas se atrae una infinidad de mockups que te podrían servir a ti para algún proyecto que tengas en puerta o para darle impulso a tu propia marca sabemos que cuando tú le das impulso a tu propia marca eso es muy benéfico para ti porque estás causando una muy buena impresión con tus clientes o con tus prospectos ok antes de que comenzar a grabar el vídeo descargue este mockup ahorita lo voy a este porque descargue le di clic en ver detalles aquí te dice gratis aquí te dice la descripción de lo que es esa maqueta muestra la portada de un periódico doblado en archivo psd completamente en capas 3500 x 2500 píxeles con objeto inteligente y fondo variable esto quiere decir que tú le puedes cambiar el fondo sin ningún problema damos clic en descargar gratis a ti probablemente puede que te salga una casilla donde tienes que ingresar tu correo electrónico con tu nombre lo ingresas no hay ningún problema te va a salir posteriormente una pestaña similar a esta únicamente es cuestión de darle clic aquí para descargar y va a iniciar tu descarga yo ya había realizado la descarga que la tengo ahora vamos a avanzar rápidamente para la carpeta donde empezar a meterla aquí les comprimimos únicamente extraer aquí y es así como viene el archivo empaquetado no trae un pdf y trae el el mockup vamos a abrirlo aquí cerramos esto y es así como viene el mockup del periódico damos clic aquí tú ya podrías insertar cualquier cosa ese es el ejemplo que tiene vamos a cerrarlo aquí nada más para que vean cómo queda y es así como quedaría una vez que ya le agregamos él el diseño en la en el objeto inteligente o bien podríamos arrastrar algún diseño de nosotros lo arrastramos bueno pues aquí vamos a nada más a redimensionar vamos a hacerlo un poquito más grande al tamaño de la de la hoja del supuesto periódico y luego tiene que hablar de este de luego tiene que hablar de la parte central se va a distorsionar mi imagen pero nada más es para ejemplo y es así como se apreciaría en el periódico ya aquí te digo ya va a depender de tu creatividad de qué manera lo quieras presentar si quieres agregarle texto lo que tú quieras o sea una vez que todo nuestro objeto inteligente eso es de cualquier tipo de mockup que tú descargues ahí buscas el objeto inteligente que regularmente es el primero es en la textura como estamos viendo el efecto de papel solo cierra totalmente es como que cambia un poquito de tono y ese es el fondo no damos los doble clic o bien si tú pues si tú gustas arrastrar un un fondo pues igual de la misma manera abres y exportas y lo pones de fondo entonces como te iba diciendo regularmente es el que dice doble chip le das doble clic y ya ya te va a abrir el objeto inteligente y es aquí donde tú trabajas todo tu diseño para poder realizar el mockup ya sea para presentar alguno de tus proyectos que vas a entregar a tu cliente o directamente algún producto tuyo bueno pues aquí la información espero que te sirva te pido que le des una explorada a la página porque pues la página tiene bastantes mockups que te podrían servir ese te digo fue un ejemplo nada más para que viéramos de qué manera se pueden descargar y de qué manera tú lo puedes editar si tienes alguna duda déjame en la caja de los comentarios para que yo pueda despejarla no pues muchas gracias por haberte quedado hasta esta parte del vídeo espero que realmente esta información sea valiosa que la utilices es súper importante que si te quedas a ver mi vídeo que tomes acción en lo que aprendes porque si no de nada te va a servir ese conocimiento acumulado que vas adquiriendo cuando tú implementas eso va a ir dando un giro a tu negocio poco a poquito tú lo puedes ir acrecentando con todo el conocimiento que encuentras en este vídeo o en otros más ok no te olvides suscribirte dándole clic al botón rojo que se encuentra en la parte de abajo y dándole clic en la campanita para activar las notificaciones bueno pues no me queda más que decir nos vemos en el próximo vídeo se despide su amigo René con The Graphic Música 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 Música